A comprar el mercado y vas a... Como en Gamarra, tal cual como en Gamarra. Vas a enseñarle, en este caso a Leticia, que es la mito del barrio, vas a enseñarle cómo se compra en un mercado. Complicado, divertido lo que vamos a ver ahorita. Recuerden que en AlePay pueden bailar, pueden cantar, pueden actuar, pueden hacer todo. La idea es tener talento. ¡30! Esa escena se comenzó muchísimo, Angie. Ya sabes, vamos a enseñar de negocio. Sí, obviamente. Vamos, Sandra, tal cual. ¡20! No, te aprendas. Es lo más importante. Y recuerda que es un personaje pituco. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡10! ¡Muy bien! Ahora sí, esta es una escena de Los Biches. Alejandra Maygorda por Los Combatientes y Angie Arizaga por Los Guerreros. Les voy a pedir, por favor, que tanto Ale como Angie se coloquen en sus respectivas ubicaciones. Ya están en personaje y a punto de poder disfrutar, obviamente, de un momento divertido. Así que, luces, cámaras, dale play. Bueno, amiga, llegamos al mercado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apesta, apesta, pollo muerto. Sabía que tenía que ser vegetariana, yo lo sabía. ¿Y a qué quieres que huela? A flores, mi hija, estamos en el mercado. Ay, esta gringa, Dios mío. Ay, ya, ya. Ya llegamos, ya. Tranquila, guarda tu perfume, guarda tu perfume. No sabía, por su caso. Ahí está la frutita, ahí está la frutita. Ay, yo sé pedir frutita. A ver, a ver, a ver. Hi, Casera. Quiero blueberry, moras, aguaymantos. Ah, y pitahaya. ¿Pita qué? Pitahaya, repeat after me. Pi. Pi. Ja. Ja. Pitahaya. Ja, está bien. Pitahaya. Ay, qué lejos. Ay, hijita, estamos en el barrio, ¿no? Estamos en donde, en United States of America. Hola, hola, hola. Ay, sé. ¿Ya? Acá, acá, acá se pide mandarina con pepa. Mandarina con pepa. Bien, estoy confugosa. Ay, no, 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 no. ¿Qué? Mandarina con pepa. ¿La mandarina tiene pepa? ¿Qué tiene pepa? Come, sí. Escupe la pepa nomás, pues, hija. Te presenta la mandarina con pepa, harto jugo. ¿Dónde me he metido? Ay, no sé. ¿Cómo es esto, entonces? No, no, no. Es un poquito. No, no, no. Tú estás mal, tú estás mal. Ven, ven, ven acá. Te voy a enseñar porque si no la van a agarrar de sons en el mercado, la van a agarrar más caro esta grita. Mija, tu pelo es teñido, pero igual, ¿ya? Un ratito, escúchame. Vamos a probar una cosa. Vas a pedir tú la papa, ¿ya? Ah, ah. Pero tienes que... Potero, potero. Potero no. Potero es lo que tienes atrás. ¡Papa! 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 ¡Papa guairo! ¡Papa blanca! ¡Papa maría! ¡Oh, papayelo! ¡Papa guay! ¡Papa guairo! ¡Guayro! ¡Ay, qué me he metido! ¡Papa guairo! ¿Y cómo se pide? ¿Cómo qué? ¿Cómo se pide? Casera. Dos kilos de frente, ¿eh? Porque si no te van a cobrar más. Dos kilitos, así toda canchera, ¿ya? Anda, anda. Canchera, canchera. Ahí voy, ahí voy. Canchera, vamos. Dos kilos de papa guairo, blanca. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, vamos. Casera. Casera. Oye, ven, ven. Dos kilos de papa guayno. Ven, ven. ¿Cómo que? Guayno. ¡Papa guairo! ¡Ah, ah! Y no puedes ir tan achorada. Tienes que ir como más relajada. Así más casera. Dos kilitos más suya, Padilla. Así más suya es para el papa guairo. Guairo. No guayno. Guairo. Te presento al papa guairo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Tranquila, confía, confía. ¡Ay, Casera! Me da... Ven, 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 ven. Guay y papayelo. No, no, disculpa, Caserita. Es nueve en el barrio. No, no le da caso, no le da caso. Un ratito. ¿Cómo que es el papa guairo? No te entender nada, no te entender nada acá. ¡Dios mío! Agarra tu bolsa, ¿ya? Agarra tu bolsa. ¡Ay, una bolsa ya! Agarra tu bolsa, agarra tu bolsa. Voy, 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 voy. Echa de acuerdo, echa de acuerdo. Ya, ya. ¿Y esto cómo se abre? ¿Cómo que cómo se abre? Se sopla, se sopla. ¡Ah, ah! ¡Ah! No se... Pero no se... ¡Ah, sí, no! Se sopla a ti. ¡Ah! ¡Qué asco! Dios mío. Y ahora los germen, eso. ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira, así más bonito. Mira, así acá, una papita, esa. Una yellow, una white. Una polpa. Yellow white. Ahí está, y una guay, ¿no? No, ¿sabe qué casera? Me llevo mi manzana y le dejo a esta gringa esa abrida porque no entiende nada. Nada, 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 nada. Y la llanta. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Qué divertida! ¡Me encanta! ¡Bien chica! ¡Bien chica! Estaciones a las dos. Lo han hecho bastante bien, bueno. Me encantaron las dos, las dos, las dos han encantado. Siempre, este es una, ya tenía, era una escena de por sí graciosa. Creo que aquí teníamos, tenían que agregarle un poquito más de gracia para sobreactuar y exagerar todo este, este momento. Definitivamente, ambas lo han hecho muy bien, pero me quedo con la gracia de Angie Aris. ¡Angie! ¡Angie Arisada! ¡Muy bien! ¡Agrísalo! ¡Angie Dicte! ¡Qué lindo la peluca rubia! ¡Angie Rubien 3 a 2 por el momento! ¡3 a 2 todavía no termina esto! Recordemos que mañana tenemos eliminación aquí en Dale Play. ¿Quiénes serán los próximos a irse de la competencia? Lo vamos a descubrir. Pero ya está listo por los guerreros el señor Hugo García. ¡Agrísito por aquí! Que se enfrentará a uno de los favoritos aquí en Dale Play, ¿ah? Contra todo pronóstico, ¿de quién estoy hablando? ¡De Facundo González! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, chicos? Lo vemos a continuación. ¿Facu tiene qué? ¡Adelante! Los dos personajes. ¡Ah, amiga! Todo bien el personaje para Facundo González el día de hoy en Dale Play. ¿Y qué tiene que hacer Huguito García? ¡Adelante!